Abedul. También conocido como Rite, Bereza, Berke, Bet, o Dama de los Bosques. Es un árbol originario de Eurasia. Se lo clasifica de género femenino, planeta Venus, elemento agua, atribuido a la Dirator, y entre sus poderes o beneficios que brinda se encuentran, la protección, el exorcismo, y la purificación. Esta última es bien sabida, puesto que de sus hojas se pueden hacer infusiones medicinales que ayudan a limpiar los riñones y el hígado, deshacen cálculos en el cuerpo, y lo purifican. Se dice que las ramitas de abedul se utilizaban para exorcizar espíritus golpeando suavemente con ellas a las personas o animales poseídos. Dado que es una planta purificadora y limpiadora. En Rusia lo usaban para colgar una cinta roja alrededor del tronco del árbol, para protegerse del mal del ojo. El abedul también protege del rayo. De esta forma se lo puede emplear para la fabricación de algún sigilo o amuleto, que proteja del mal y de los rayos. Antiguamente, también se fabricaban cunas hechas de su madera para proteger a su indefensa carga. Ajo. También llamado melaza de hombre pobre. Es una especie de planta muy común y comestible, ampliamente utilizada como ingrediente en la cocina. Se lo clasifica de género masculino, de elemento fuego, atribuido a la deidad Hecate, y entre sus poderes o beneficios que brinda se encuentran, la protección, la curación, el deseo sexual, los exorcismos, y como protección antirrobos. El ajo se comía en las fiestas dedicadas a Hecate, y se dejaba en una encrucijada como sacrificio en nombre a esta diosa. Por sus propiedades antibióticas se lo utilizaba para tratar la peste, y todavía se lo emplea contra enfermedades. El compuesto activo del ajo, la alicina, se forma cuando machacamos o cortamos el ajo crudo, y se pierde cuando está cocido. Debido a eso es mejor siempre consumirlo crudo. Gracias a sus propiedades, el ajo sirve para tratar infecciones leves, cicatrizar heridas, curar problemas y enfermedades respiratorias, rejuvenece la piel, posee propiedades antiparasitarias, ayuda a prevenir y curar la anemia, a limpiar el hígado, cuida la salud del sistema cardiovascular. También ayuda a bajar los niveles de azúcar, de colesterol malo, de triglicéridos, desintoxicar el cuerpo, anticancerígeno, antiinflamatorio, protege la memoria, diurético, ayuda a regular la hipertensión, etc. Como verán tiene grandes propiedades beneficiosas para la salud, tan solo consumirlo de forma cruda regularmente. Para heridas e infecciones se frotan los dientes de ajo, frescos y pelados, sobre la parte afectada del cuerpo, y luego se tiran al agua corriente. El ajo también se empleaban un antiguo hechizo para protegerse de la hepatitis. Para hacerlo, se llevaban trece dientes de ajo al final de un cordón colgado al cuello durante trece días. El último día, hacia la medianoche, camine hasta llegar a la intercepción de dos calles, quítese el collar, tírelo detrás de usted y corra hasta su casa sin mirar atrás. Los marineros los llevaban para protegerse del naufragio. Los soldados los llevaban en la edad media para defenderse, y los soldados romanos los comían para que tuvieran más valor. Se coloca en casa para evitar la intrusión de ladrones, y se cuelga en la puerta principal para evitar la entrada de personas envidiosas. Y otras muchas propiedades son atribuidas al ajo, cualidades incluso como ser inductor sexual si se lo consume, defender de monstruos, proteger de golpes del enemigo, o quitar las facultades mágicas de un magneto, o piedra imán natural, si es frotado con ajo. Romero. Rosmarinus officinalis. También conocido como hierba brújula, rocío del mar, hoja de duende, libanotis en griego, meñique del diablo, y planta polar. Se trata de un arbusto muy conocido y empleado frecuentemente como especie en la cocina, y en jardinería. Se lo clasifica en género masculino, de elemento fuego, planeta sol, y dentro de los poderes o beneficios que brinda se encuentra la protección, el amor, el deseo sexual, poderes mentales, exorcismos, purificación, curación, sueño, y juventud. El romero al quemarse emite poderosas vibraciones limpiadoras y purificadoras, que se encargan de limpiar el hogar de energías negativas, sobre todo antes de realizar magia. Por eso es uno de los inciensos más antiguos utilizados. Cuando se coloca bajo la almohada protege contra los sueños malos y las pesadillas. Donde se encuentra suele proteger y purificar. Llevándolo consigo ayuda a conservar la salud. Llevar una guirnalda de romero ayuda a estimular la memoria, oler frecuentemente su madera ayuda a conservar la salud y juventud. Para asegurarse de lo anterior, ponga infusión de romero en el agua de baño. El romero se cultiva para atraer a espíritus de la tierra, como gnomos. Las hojas, pulverizadas, envueltas en un paño de tela suave y atado al brazo derecho, dispersa la depresión y hace que las emociones sean más ligeras y felices. El romero es conocido por dañar a demonios cuando se los toca con este, y por ello se los suele utilizar para disuadirlos en magia ritual, o como amuleto de protección. El romero es de las plantas más útiles y poderosas de las presentes en este vídeo. Bocado del diablo. Escabiosa succisa. También conocidas dentro de su género como flores del acérrico. Es una planta autóctona de ciertas regiones de Europa y del norte de África. Su raíz simula ser una mordida, de ahí el nombre. Se la clasifica en género masculino, y entre sus poderes o beneficios que nos brinda se encuentran el exorcismo, protección, curación, amor y suerte. Cuando se la llevaba colgada alrededor del cuello, esta planta aleja a los malos espíritus y ofrece protección. También se la usa para atraer a las mujeres y da buena suerte. Se la suele emplear en bebidas llamadas tisanas, con el objetivo de curar la tos, y las inflamaciones. Tiene también, propiedades antifebriles. Se decía además, que ayudaba a curar la sarna. Corazón sangrante. Dicentra espectabilis, o Dicentra formosa. También conocida como Lamprocabnos. Es una planta comúnmente vista usada en jardinería, posee una particular forma de flor. Se la clasifica en género femenino, planeta Bendus, elemento agua, y entre sus poderes o beneficios nos brinda amor. Exprima la flor. Pensando claro, en su enamorado o enamorada, a quien aman, y no saben si son correspondidos. Se decía que si el jugo es rojo, su amante tiene el corazón palpitando de amor por usted. Pero si es blanco, no le ama. Cuando se cultiva esta planta, proporciona amor. Pero cuando se cultiva en interiores, tiene fama de producir vibraciones negativas. Para prevenir esto, entierre una moneda donde estará la planta, y todo irá bien. Fresno. Fraxinus excelsior, o Fraxinus americana. Son árboles originarios de Europa y Norteamérica, llamados popularmente nion. Se los clasifica de género masculino, planeta Sol, elemento fuego, atribuidos a las deidades Urano, Poseidón, Thor, Woden, Neptuno, Marte, y Gwydion. Entre sus poderes o beneficios que brinda se encuentran la protección, prosperidad, ritos marítimos, y salud. Para los antiguos teutones, el fresno representaba a Hidrasil, o árbol del mundo, el cual era su concepción del universo al cual veneraban. En dos caminos hemos hablado de la cruz de ejes iguales. Se solía hacer una cruz de este tipo, y de esta manera, llevado como protección para no ahogarse en el mar. Además de que se solía usar en rituales marinos porque representa la fuerza que reside en el agua. Las hojas colocadas bajo la almohada inducen a sueños proféticos. En el pasado, una liga hecha de corteza verde de este árbol se llevaba como un protector contra los poderes y hechiceros. A veces se construyen varas curativas con madera de fresno, y unas pocas hojas colocadas en un recipiente con agua junto a la cama, durante toda la noche, prevendrán las enfermedades. Hay que tirar del agua cada mañana y repetir el rito todas las noches hasta tener buena salud, o pasado el riesgo de la enfermedad. Se decía que si una persona o animal es mordido por una serpiente, haga un anillo de ramitas de fresno y a tel o al cuello de la víctima para ayudarlo a sanar. Este hechizo, probablemente, surtirá efecto porque las serpientes tienen un miedo innato a los fresnos. Nunca trepan su tronco. Si quema su madera en navidades, tendrá prosperidad. El fresno atrae el rayo, por lo tanto, evite permanecer debajo de uno durante una tormenta eléctrica. Si desea que su hijo sea buen cantante, se decía tradicionalmente que debía enterrar los primeros restos de uñas cortadas del niño, bajo un fresno. Y para conseguir el amor del sexo opuesto, lleve sus hojas con usted. Eucalipto. También conocido como árbol de goma azul, y árbol de corteza fibrosa. Son un género de árboles de gran tamaño, la mayoría oriundos de Australia. Se los clasifica en género femenino, elemento agua, planeta luna, y entre sus poderes o beneficios que brinda se encuentran la protección, y la curación. Con sus hojas se suelen rellenar los muñecos curativos, y se llevan encima para conservar la buena salud. Para aliviar resfriados, rodee velas de color verde con sus hojas y vainas, y quémelas hasta que queden hechas cenizas, visualizando a la persona, o a usted mismo, reestablecido por completo. Si coloca las vainas bajo la almohada previene contra los resfriados. Por sus propiedades medicinales también se lo puede usar para fabricar ungüentos medicinales contra el resfriado, y o vapores e infusiones. Se dice también que llevar sus hojas da protección. Ajenjo. Artemisia absintium. También conocida como vieja, asensio, ajorizo, Artemisia amarga, corona del rey, y hierba santa. Se trata de una hierba nativa de regiones de Europa, Asia, y el norte de África, es una planta venenosa. Posiblemente fatal en dosis altas. Se clasifica en género masculino, planeta Marte, elemento fuego, atribuida a las deidades Iris, Diana, y Artemis. Entre sus poderes o beneficios que nos brinda se encuentran la protección, los poderes psíquicos, el amor, y la innovación de espíritus. El ajenjo se quema como incienso para estimular el desarrollo de los poderes psíquicos. Según una antigua tradición, esta planta contrarresta si se consume, los efectos del envenenamiento por cicuta y hongos venenosos, posiblemente por sus efectos coleréticos, de tónico estomacal, y vermífogos, que son aplicados sobre las toxinas y sobre la estructura digestiva, para que funcione mejor y pueda deshacerse del veneno anterior. Sin embargo, esto es muy riesgoso. Se decía que si se colgaba del espejo retrovisor, protegía al vehículo mientras conducía por carreteras peligrosas. A veces se lo colocaba bajo las camas para atraer a la persona amada. Se quema para invocar a los espíritus, junto con Sándalo. Según la leyenda si se quema en cementerios, los espíritus de los muertos se levantarán y hablarán. Así que posiblemente sea una de las hierbas utilizadas por los negromantes. Mandrágora. Mandrágora officinarum, y Mandrágora autumnalis. Comúnmente conocidas como mandrágoras, alraún, antropomorfo, baharas, ladrón de cerebro, circeium, circoea, galgen manchen, hierba de circe, mandragen, mandragor, manikin, semiomo, y limón silvestre. Son plantas altamente venenosas que fueron usadas extensamente en Europa como plantas medicinales. Se debe manejarla con cuidado, puesto que su veneno actúa también a través de la piel. Se clasifica en género masculino, planeta mercurio, elemento fuego, atribuida a las deidades Hecate y Ator. Entre sus poderes o beneficios que nos brinda se encuentra la protección, fertilidad, dinero, amor, ritos mágicos, y salud. Una raíz de Mandrágora donde se coloque, entera y saludable proveerá de protección, prosperidad y salud. Se dice que donde haya una Mandrágora no pueden habitar los demonios, por eso a veces se la usa en exorcismos. Se dice que se puede activar la raíz de Mandrágora seca, es decir activar sus poderes mágicos si se coloca sobre un lugar prominente de la casa durante tres días, y luego se deberá meter en agua templada durante toda una noche. La raíz quedará activada y puede emplearse en cualquier acto de magia. Se la solía utilizar como muñeco o figura representativa de alguna deidad, o sirviendo como muñeco para diferentes fines. Algunos de sus usos no los nombraré en este vídeo. Amaranto. Amarantus hipochondriacus. También conocida como flor de la inmortalidad, waudli, en azteca, amor sangrante, moco de pavo, y flor de terciopelo. Es una planta ornamental y medicinal endémica originalmente de México, pero se ha distribuido por otras regiones de América, norte de África, Asia, y en el sur de Europa. Se clasifica en género femenino, planeta Saturno, elemento fuego, atribuida a la deidad Artemis, y entre sus poderes o beneficios se encuentran la curación, la protección, invisibilidad, y utilizada en rituales mágicos. El amaranto se utilizaba en ritos funerarios paganos. Usada en México por los aztecas para sus rituales mágicos, así como también eran comidos sus granos. Una corona hecha de flores de amaranto, llevada sobre la cabeza acelera el proceso de curación. Se dice que para asegurarse que no será alcanzado por una bala, arranque un amaranto completo, con raíces y todo, un viernes de luna llena. Haga un ofrecimiento a la planta, y después, dóblela con raíces y todo, en un trozo de tela blanca. Lleve la pegada al pecho, y estará a prueba de balas. Las flores secas de amaranto se han utilizado para invocar a los muertos, debido a esto, es una planta utilizada por negromantes. También se la ha utilizado para curar males de amor, como por ejemplo, sanar un corazón roto. Llevar una guirnalda de amaranto confiere invisibilidad. Posiblemente invisibilidad astral, o invisibilidad mental. Cosa que sería pasar desapercibido en aquellos ámbitos. Esto ha sido todo por ahora, si no el vídeo sería demasiado largo. Comenten si quieren saber más sobre plantas, y herbología. Esto ha sido dos caminos, nos vemos en el próximo vídeo.